Las entrevistas se hacen en turnos de mañana y tarde, por la mañana a las 10 y a las 12 y por la tarde a las 4 y a las 6. Son individuales y se efectúan por orden de llegada. 250 personas pasaron durante la jornada de ayer, cifra que también se esperaba para hoy y se pronostica para mañana. Unas mil personas se han apuntado para la entrevista, aunque la empresa cuenta con que no todas acaban presentándose. Las entrevistas admiten también a quienes no se hayan apuntado previamente. Cualquier persona que nos vea podría venir mañana, sí. Es importante que se hubieran apuntado por tener también sus datos y poder contar con cuánta gente va a venir, pero en principio puede venir quien quiera. Aquí estamos hasta el jueves, así que en cualquier momento pueden venir. Las peticiones laborales buscan camareros, runners, personas que gestionan la barra, preocupándose de aspectos como la limpieza o la reposición de material, azafatas y conductores para el transporte de artistas, VIPs y cualquier persona que lo necesite. Pues en total el festival este año nos han comentado que va a tener mucha más afluencia que el año anterior, entonces yo creo que en torno a unas 150 personas aproximadamente. Camareros y azafatas son los perfiles más solicitados. En el ámbito de la formación, la experiencia es el requisito que más se pide. La empresa busca personas ágiles con muchas ganas, con independencia de su edad. Recogimos algunas impresiones entre los solicitantes. Pues la verdad que me gusta más la azafata porque está en más contacto con cara al público y relación con el cliente más que nada. Pues en principio venía buscando el trabajo de azafato, pero si me cogen de otra cosa pues también. ¿Tienes experiencia en alguna cosa? Tengo experiencia en trabajo de cara al público, pero de azafato en sí no. ¿Y qué te parece el concepto? Pues me parece muy interesante. Es una oportunidad de conocer también a mucha gente, de trabajar durante el verano. Y muy bien, tengo muchas ganas de empezar. La verdad que prefiero trabajar de camarera, pero yo puedo trabajar de chofer porque tengo casné, puedo trabajar de azafata, la verdad que no me importa. La segunda edición del concert acoge este verano artistas como Manuel Carrasco, Vanessa Martín, Rafael, Pablo López, Luis Fonsi, José Mercé o Ana Malikian, dentro de un largo etcétera. El certamen se presentaba recientemente en Sevilla. Gracias. Gracias.